Johnny, por favor, busca pijamas. Si no hay pijamas, sacas unos buzos, ¿ya? Este, sus calzones y sus medias, por favor, no te olvides. No, 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 eso lo guardas tú, lo buscas tú, no sé. Ah, anda, fíjate, por favor. Baby. ¿Qué? Mira, mira, mira. Un montón de regalos. ¿Regalos? Sí, sí, regalos. A ver. Para mis nietos, Navidad 2021. Mira, este es para ti, Vivi. Cumpleaños, Vivi. Treinta años. Ay, Johnny. Espera, capaz la uno. Estos son mis deseos para ti en tu cumpleaños. Feliz cumpleaños número cinco para mis queridos mellizos. Mira, mi mamita ha dejado su celular. Apúrate, Johnny. Tenemos que ir. ¿Qué dice? ¡Hola, Megis! Acá, la adivinadora otra vez. La abuela María Elena. ¿Cómo están, mis amores? Hoy día es el primer día que van a entrar al colegio grande. Ay, mi vida, no tengan miedo, ¿ya? Ustedes tranquilitos nomás. Mira, la Vivi, la mamita, ella, por ejemplo, el primer día, bien agarrada mi pierna. Estaba no querida. No quería entrar una pataleta, hasta la mordió la profesora. Pero ustedes tranquilos, mis amores, confíen. Porque yo le enseñé a la Vivi a no tener miedo. Y ella va a hacer lo mismo con ustedes, ¿ya? Eso sí, un consejo de la abuela María Elena. No te prestas el borrador de mi vida porque nunca te lo devuelven. Mi papita.